Hola, soy Cami Peláez de Adalt, estoy en el último año de odontología en la Universidad de Mendoza. Actualmente me encuentro en Mendoza cumpliendo mis estudios. La verdad que este año ha sido muy frustrante para mí, porque este año me he recibido de odontóloga y bueno, debido a la causa que conocemos todos, no me puedo recibir. Ya que mi carrera consta de parte teórica y partes prácticas. La parte teórica la he podido realizar durante todo este año, ya he terminado toda la parte teórica actualmente y me queda solamente la parte práctica. Y nosotros no podemos atender hasta que no tengamos protocolos para poder atender a nuestros pacientes y yo poder terminar todas las clínicas, con lo cual me ha frenado muchísimo esta carrera. Realmente ha sido muy frustrante, muchísima ansiedad me ha generado, muchísima incertidumbre por supuesto y realmente bastante feo, también tuve COVID en el medio de toda esta locura y realmente que ha sido bastante difícil estando lejos de casa, en el que no me puedo ir tampoco porque tengo que estar esperando, estoy a la expectativa de que activen algún protocolo. Entonces, real que ha sido un año complicado, pero bueno, todo se pasa, lo vamos a pasar y vamos a aprender algo de todo esto. Y bueno, cuando pueda ser voy a poder ir a Esquel y bueno.